Kilómetro once sesenta Carretera nacional Al su lugar se atrevió Aquí como fue su final Depositó su confianza En su carro por liquero En su alma lleva adelante De estar en Nuevo Laredo Solo dos veces y el cuadro Esa es la verdad sincera Voló más de ochenta metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Al año rumbo el herido Era de Nuevo Laredo Por la letra conocido Era amigo del amigo Otra vez es muy convicto Pero en el once sesenta Pagó todo su delito Al año rumbo el herido Al año rumbo el herido